¡Suscríbete al canal! Desconocidas para la ciencia Hay algo aquí abajo Dios mío Es un megalodón Está de coña, ¿no? El megalodón se consideraba extinto Me niego a que me coma un pez prehistórico ¿Estás segura de esto? Claro que no Si quieres que lo haga yo, dímelo Lo haré yo, Mank Menos mal, era un farol